Me han preguntado algo que me dejó pensando. ¿Por qué huele es con h, pero oler es sin h si son el mismo verbo? No me voy a extender en esta explicación. En español hay una norma que dice que los diptongos que inician con we, ye, ya y we inician con h. Por ejemplo, hueso, hiena, yato, huida. Estas palabras sin excepción deben iniciar con h. Ahora vayamos a las palabras que se relacionan con palabras con h, pero la palabra primitiva es sin h, como en el caso de orfanato, huérfano. Ovalado, huevo. Osario, hueso. Resulta que antiguamente lo que hoy conocemos como la letra v también era usada con sonido vocálico, o sea, como u. Y les voy a poner un ejemplo aquí. Si para esa época yo iba a decir huelo, quedaría escrita así, velo. Y lo que no se sabía entonces era si lo que se quería decir era velo o huelo, porque esta letra v funcionaba para las dos. Tanto para la u como para el sonido de la v. Entonces se determinó que en el caso de los diptongos, para poder diferenciar si esta v iba a funcionar como consonante o como vocal, se le iba a poner la h al inicio cuando funcionara como vocal, para que sonara ye, hue, ya, etc. Y así fue como se determinó que los diptongos iniciaran con h, para no confundirlas. Pero hoy no hay confusión porque la u suena u y la v suena fe. Recuerden que este tema y muchos temas más hacen parte del curso de ortografía que les dejo anclado en la descripción de este video. Y la pregunta inicial de este video fue ¿Por qué oler se escribe sin h, pero huele se escribe con h? Ahora, ¿les quedó clara esta explicación? Bueno, esperen, les voy a dar un dato súper curioso y es porque yo digo i-i-ato y no e-i-ato. Pero antes, suscríbanse a mi canal porque voy a subir cada día un video con un dato curioso. Resulta que en alguna ocasión alguien me comentó que yo había dicho mal la palabra o la expresión porque dije i-i-ato, diptongo i-i-ato, que yo debería decir e-i-ato. Y claro, lo entiendo porque cuando una palabra empieza con i, yo debo poner la e como conjunción para no repetir el sonido i. Por ejemplo, naranjas e higos, no naranjas y higos, o mayra e iznardo, no o mayra y iznardo. Eso está bien, es para evitar la cacofonía. Pero cuando una palabra inicia con diptongo, como es el caso de la palabra i-i-ato, el sonido es i-i-i-ato, casi como i-i-i-ato, i-i-i-ato. Entonces no se genera tanta cacofonía o repetición de la vocal i, por eso lo válido es decir diptongo i-i-i-ato. Tigres y hienas, etc. Coméntenme ya si se sabían este dato y pónganme más ejemplos acá por favor. Y cuando alguien les corrija eso, ustedes dicen no, 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 no. Yo lo vi en un video de la profe Mónica. Chao, chao.